¿Quién es usted? ¿Ustedes quiénes son? Yo soy Benja y vengo a buscar mi tesoro. ¿Qué tesoro? Vamos, no te hagas el tesoro. La maestra me contó que acá hay un tesoro nacional. No, no, no. Esperen. Siéntense un cachito. Esperen que le voy a hablar con mi secretaria. Betty. Sí, señor. Tenía una reunión con el señor Alberti. ¿Ya llegó? No, el señor Alberti no ha llegado. Ah, ok. Gracias, Betty. De nada, señor. Qué raro. Nunca llega tarde Alberti. Bueno, cuéntenme un poco a ver qué es lo que andan buscando. Mire, lo que pasa es que Benja cree que la plata de los impuestos viene acá y quiere recuperar su parte. Por ejemplo, lo que paga por chicles o lo que paga por sudici o por un chocolate. Bueno, no funciona tan así. No está tan equivocado, pero no funciona de esa manera, Benja. Tené en cuenta que el Estado, o pensá al Estado como una familia, como lo que pasa en casa. Pero yo creo en mi tesoro. Yo te entiendo, pero dame un momentito. Cada vez que nosotros pagamos los impuestos, eso va efectivamente al tesoro, al tesoro de la nación, pero se usa. ¿Para qué se usa? Como en cualquier familia, el sueldo de papá y mamá, ¿para qué lo usamos? Para las cosas que necesitamos para vivir. Bueno, el Estado es una gran familia y usa la plata de los impuestos para pagar los sueldos de los docentes para la escuela, los bancos de la escuela, los pizarrones, o también las fotocopiadoras que debe haber en la escuela. Pero ¿cómo saben que rompimos la fotocopiadora? Y encima la directora me dijo que era mía, que yo la pagué. Bueno, es de todos. Todos la pagamos. Con nuestros impuestos pagamos la fotocopiadora, el pizarrón, las tizas. Por eso hay que cuidarlo. Justamente, porque como nos cuesta a todos, todos tenemos que cuidarlo. ¿Pero qué son los impuestos? Los impuestos es lo que todos pagamos para vivir en sociedad. ¿Todos tenemos que pagar impuestos también? Todos lo hacemos. Por eso el papel fundamental del Estado, y por eso es que no existe un tesoro que sea de Benja, o tuyo, o mío, sino de todos, es que el Estado recauda esos impuestos y los administra. Vuelven la forma de fotocopiadora, de tizas, de maestros, de médicos, etcétera, etcétera. El Estado recauda la plata que pagamos todos y la gasta en cosas que necesitamos para vivir. ¿Pero por qué no lo pueden pagar todos menos yo? Porque no sería justo, Benja. Pero mi abuela no puede pagar un poco menos. Así no se queja tanto. No todos pagamos lo mismo. Uno de los objetivos de un Estado, de un administrador, es generar que no todos paguen los mismos impuestos. Los que más ganan tienen que pagar más impuestos que los que menos ganan. eso hace que la contribución al bienestar de todos sea más justa. ¿Pero quién decide en dónde se usa la plata de los impuestos? ¿Quién decide? El Congreso. ¿Viste que está cada tanto los grandes y los que no son tan grandes, los que tienen más de 16, vamos y votamos en elecciones? Bueno, además de elegir un presidente, un gobernador, un intendente, elegimos diputados y senadores que están en el Congreso y que, entre otras cosas, aprueban todos los años una ley muy importante que se llama la Ley de Presupuestos. Ahí se define qué cosas, en qué cosas se decide gastar la plata. ¿Entonces no hay un tesoro? No, Benja, no como vos te lo imaginabas. Hubiera sido lindo ser rico, ¿no? Y si a todos nos gustaría ser ricos. Pero bueno, vamos a casa, dale. ¿Vamos? Vamos. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Lo quieran.